Saludos a todos, yo soy la doctora Paola López, soy feroz de investigación de la área de gastroenterología de recientes esencias médicas y les vengo a hablar sobre lo que son las enfermedades inflamatorias del intestino y la investigación. Las enfermedades inflamatorias del intestino son enfermedades donde el sistema inmune ataca nuestro tracto gastrointestinal. Estas enfermedades se tratan controlando lo que es la célula de nuestro sistema inmune para así disminuir la inflamación del intestino y lograr lo que es una inactividad o remisión de la condición. Estas enfermedades pueden ocurrir tanto en adultos como en niños y su causa se desconoce. Es por esto que es bien importante los estudios de investigación. En nuestra unidad se están llevando a cabo múltiples estudios de investigación dentro de los que se destacan el estudio de Dine. El estudio de Dine se está haciendo en colaboración con la Universidad de Massachusetts y lo que pretende es establecer una receta con ingredientes accesibles y conocidos por puertorriqueños para tratar lo que es la enfermedad de Crohn's. También estamos llevando a cabo el estudio de registro donde a través de cuestionario obtenemos información tanto demográfica como epidemiológica de nuestros pacientes en Puerto Rico. También se estamos llevando a cabo lo que es el estudio de banco. El estudio de banco lo que pretende es tomar muestras de sangre para poder identificar características serológicas de estos pacientes. Igualmente tenemos lo que es el estudio de genética. El estudio de genética también se utiliza a través de muestras de sangre y muestras de saliva. Lo que pretende es identificar qué genes predisponen a estos pacientes a padecer de la condición. Y esto nos va a ayudar a lo que es tener un mejor manejo tanto a nivel diagnóstico como para poder crear terapias nuevas para estos pacientes. Y por último, y no menos importante, también estamos llevando a cabo nuestro estudio de COVID-VAX. Este estudio lo que pretende es evaluar los efectos adversos de la vacuna del COVID y cuán efectiva es la vacuna del COVID en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, en particular aquellos pacientes que están en terapias con biológicos y con inmunomudadores. Así que para conocimiento de todos, en particular para los pacientes, nuestra unidad está llevando a cabo múltiples estudios de investigación y es bien importante contar con la participación de los pacientes. Aquellos pacientes que desean participar de nuestros estudios pueden comunicarse con nosotros al 787-754-0101 ext. 5444 y con mucho gusto los atenderemos. Gracias por su atención.